¿Puede una dieta vegana ponerte triste y lento? La respuesta corta es, claro que sí. Debemos aclarar que no estamos hablando de dietas con alimentos naturales, ni tampoco de toda la comida vegana, sino que estamos hablando específicamente del pan, la pasta y los dulces veganos. Para los que dicen, como no es carne, entonces debe ser saludable. Conoces a ese tipo de personas, los que van a las tiendas naturistas a comprar pasteles y galletas. Entonces, ¿cómo una dieta cargada de carbohidratos puede hacer que una persona se sienta triste y lenta? Hay dos razones principales. Primero, salud intestinal. Las dietas altas en azúcar promueven niveles más altos de bacterias intestinales dañinas. Estos pequeños bichitos desagradables reducen la cantidad de bacterias intestinales buenas. Los estudios han demostrado que estos buenos amigos microscópicos hacen posible la comunicación entre nuestro intestino y nuestro cerebro. ¿Sabías que el 90% de nuestra serotonina se produce en nuestro intestino? Hay muchos datos que vinculan un intestino enfermo con depresión y ansiedad. La segunda razón es una bien grande. Bueno, en realidad son un montón de razones muy, muy pequeñas. Los micronutrientes como la vitamina B12, colina, yodo, hierro, zinc, ácidos grasos omega-3, DHA y EPA, riboflavina y muchos otros son componentes cruciales para una función cerebral saludable. Los veganos que no toman estos suplementos son consistentemente deficientes en estos micronutrientes porque se encuentran más prominentemente en dietas que contienen carne. Tomemos por ejemplo la vitamina B12. Es fundamental para el desarrollo temprano de nuestro cerebro, así como para mantener la función normal de nuestro sistema nervioso central y específicamente el rendimiento de la memoria a medida que envejecemos. Las investigaciones muestran que la deficiencia de vitamina B12 está relacionada con el Alzheimer, la demencia vascular, el Parkinson y el deterioro cognitivo, ya sabes, con nuestra capacidad para recordar cosas. ¿Qué estaba diciendo? Ah sí, ya recuerdo. De hecho es tan importante que hizo que algunos países tengan o propongan leyes que harían ilegal que los padres alimenten a sus hijos con una dieta exclusivamente vegana. La ciencia es bien clara. Las dietas veganas sin complementos nutricionales representan un gran peligro para nuestro cerebro y nuestra salud emocional. Mira las citas en la descripción y si te gustó este video, es posible que también te gusten estos otros.